abrimos las piernas en segunda, vamos a la pierna derecha estiramos, estiramos, estiramos cambio a la pierna izquierda estiren los pies bajamos al centro y de ahí quien pueda, rota la rana detrás porque el compositor lo que quiere son dos ligadas, una suelta bien, podemos intentar eso con las dos manos ahora a ver si el pedal no nos toca mucho Rubén, está mucho mejor y es el modo armónico porque tenemos el Mi B cuadro voy a poner en la pizarra tenemos el Mi B cuadro que es el séptimo grado de Fa y por tanto si tenemos el séptimo grado en este caso como era de Mora tenemos un B cuadro o sea, lo tenemos alterado ascendentemente de un semitono se convierte en el modo menor armónico bien, luego tenemos los grados tonales de la escala serían el primero, el cuarto y el quinto aplicado a Fa menor sería el Fa que es el primero el Si bemol que es el cuarto y el Do que es el quinto grado ¿De acuerdo todo? Si es un dos por cuatro Si es un dos por cuatro tenemos que hacer entonces abajo y arriba las corcheas son Titi y las negras son Taz como lo hemos hecho en el tiburón anteriormente no necesitas salvaje intenta eso que te suenen las dos manos igual como siempre, ¿vale? va, es que te vas a meter un poquito a la mesa aquí pegando intentaste un poco más allá para no rozar todo vale vamos a empezarlo, no pasa nada vamos a hacerlo más despacio ¿vale? más despacio y las que se han picado separan las de las que son ligadas porque parece que suenan todas iguales más así vale prueba a ver debajo del Mi una I y debajo del Si una A y lo mismo sería en el siguiente Sol sostenido rodea y hasta el final de las corcheas no te olvides de los acentos ¿vale? sigue teniendo donde estaba tú estás cantando sentada en la mesa y así ¿vale? entonces el diafragma lo tienes encogido porque lo puedes cantar de esta manera aunque esté sentada me acuerdo que nosotros en el programa decían salgan del bar salgan del bar estamos apoltronados en la silla tienes que sentarte tiene que ser igual de grande que la llevabas haciendo antes ¿vale? no tengo que correr no tengo brisa ¿vale? vale hacerlo buscando siempre sonido grande no hay eso no hay nada no hay no hay no hay no hay mountains así se no hay se se